Bien, damas y caballeros, ya estamos de regreso con ustedes, Grupo Musical Palacios, en nuestro tercer y último turno musical de esta noche. Y bueno, todavía vemos gente que nos acompaña. Bueno, el agradecimiento por parte de los organizadores de lo que es de los equipos, los torneos de básquet y así mismo la organización de lo que es de la iglesia. Y finalmente, bueno, todo esto es para todos los recaudados para la iglesia, que ya van cinco años que se va haciendo este baile. Y bueno, esperamos que hoy también haya sido un éxito más. Bien. Así mismo agradecemos al comité que hizo un favor de visitarnos para hacernos la invitación. Y nuevamente nos ponemos a sus órdenes, señoras y señores, contentos y felices de haber estado participando para esta hora de casa. Y bueno, como ustedes también, que se ven que son gente que sabe divertirse. ¡A bailar! ¡Falacios! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!